Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿cómo están? Adán, buenos días, espero que estén muy bien, ahorita estoy haciendo el domingo, el desayuno, hoy es domingo y estoy haciendo unos omelettes tipo IHOP y pues bueno, el de Adán como pudieron ver tiene queso de este, no es mozzarella, es queso chihuahua mexicano y a mí como no me encanta el queso así blanco, le he hecho queso amarillo. Mi marido va llegando, fue a comprarla el carbón y les digo que Adán fue por la carne porque al ratito vamos a tener carne asada con familia y amigos, entonces... No papi, ahorita no, porque vamos a ir a la iglesia, le voy a echar a mi marido unos pedacitos de aguacate aquí arriba para que se vea tipo IHOP, ¿cómo va a ser? ¿Qué está quemado? No vuelvo a hacer desayuno. No se quedó el mío, también se me quemó, ahí está, pero por el otro lado, nomás que lo volteé. Está buenísimo. Está bien rico. 10 de 10. ¿Eh? 10 de 10. 10 de 10. Y le voy a echar guacamole, le voy a echar pedazos de aguacate para que se viera bonito, pero la neta, este sabe muy rico, es el que venden en el chibi. Ok, a Alessa la voy a dejar peinada como está y les compré esta ropita, no sé si ponerle esto para que vayan igual así. ¿Sí quieres ir igual así? Sí, mamá. O ponerte un vestidito. Bueno, pues les voy a poner para que vayan igual los dos. Aunque Alessa se me hace que necesita un vestido. Ok, este va a ser el vestidito para Alessa, se me hace muy Easter, entonces sí. Acuéstate, gorda. Voy a cambiarte. Mateo, ponte tu pantalón, mi amor. Aquí está. Cámbiate tú. Ahí está tu pantalón, mi amor. Mami, no pego eso. A ver, gorda, bájate, a ver si te vean los calzoncillos. Sí, sí, sí. Son las 2.10 y tengo que estar lista en 10 minutos. Yo y los niños. Sí. Ok, siempre. Muy lindo. Ahí sentadita, ¿listo? Yo no sé por qué, pero siempre me da como que me doy mi tiempo y digo, no, sí la hago. Y ya después ando a las carreras. Ay, no puede ser. Bueno, los niños ya están listos. Ya nada más falto yo. No me quiero poner maquillaje en el granito que traigo. Toda mi piel está linda. Solamente eso. Digo, creo yo que soy una persona que no me tengo mucho maquillándome porque no me pongo mucho. Pero como quiera, traigo prisa. Ni alcancé a terminar de comer, pero yo creo que todas las mamás nos entendemos. Aunque yo sé que hay muchas que sí son súper prevenidas y se levantan súper temprano y todo. Pero yo dije, ¡ah! Uy, me costó hoy. Como todas las semanas me he estado levantando temprano, hoy me costó. Ahora sí ya arreglados, voy a bajar a los niños. Llegamos 7 minutos tarde, ya se escucha la alabanza adentro. Pero, vente papi, dame la manita. Así quedó Mateo y Mateo se puso terco que quería esos tenis porque él ya escoge su outfit. Entonces, terco que quería esos tenis que ni le quedan, pero ahí los trae. Y a Lessa se ve hermosa mi princesa, hermosa. Mateo, también te ves muy guapo papi. Pero no te combinan tus zapatos, mi amor. No, mami, no me calla. ¿No te calan? Ok. No sé si se quieran quedar en la clase de los niños porque tienen clases para niños. Este, no sé si se quieran quedar, pero pues voy a intentar. Y si no, pues ya que se queden conmigo. Tengo puros pelos en la boca, pero Mateo no me quiero soltar. Reconoce que lo que él hizo fue pagar nuestra deuda, nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Será perdonado de sus pecados. Eso es lo que hacemos en tierra. Salimos de la iglesia y me fui a cambiar a la casa. Bueno, no me fui a cambiar, fuimos a comer y vinimos ahorita al dólar. ¿Ves papi? ¿A qué venimos a comprar al dólar? Sí, amo. Ay, las dos agarramos de la mano. Yo pego callado. Venga suyo también. Hola, ya vinimos al dólar. Ya vinimos al dólar. A Dani. Aquí está, aquí estamos. ¿Quieremos al dólar? ¿Qué vamos a comprar al dólar? ¿Qué vamos a comprar al dólar? Canastitas. ¿Quieres buscarlo? Vamos a buscar a ver si hay canastitas. A ver. A ver. ¿No hay canastitas? No encontramos nada en el dólar. Siempre dejamos eso al final, pero no era como que planeado todo esto. Sí la carne asada, pero no lo de los huevos y eso. Este, pero, oigan, son las cinco, son las seis de la tarde y yo no he comido desde la mañana. Que, por cierto, dejé mi plato allá porque ya ven que andaba en las carreras. Entonces me voy a poner a limpiar un poquito aquí, pues para ahorita que sea la carne asada que esté ordenado. Que no vamos a estar aquí adentro, vamos a estar afuera, pero pues que no se vea tanto mugrero. Esta es mi decoración del mueble de la televisión. Juguetes, porque bueno, pues aquí juegan los niños. Pero ahorita los voy a guardar y los voy a poner en el cuarto de ellos. Bueno, aquí les voy a poner sus carritos porque, pues la gente que viene sabe que tenemos niños. Entonces a mis hijos les gusta tener sus carritos ordenados y pues aquí se los voy a poner. Están todos los de la serie de Cody. Y pues estos sí se los voy a poner en su cuarto. Total, esto es más fácil como que los encuentren. Aquí se los voy a poner. Aquí en la esquinita. Y se me había olvidado que había comprado unas cositas en Target. Porque se me había olvidado que todavía tengo este, que dice Soxo, que es de San Valentín. Y este es también, que a esa me la tiro y vean cómo se hizo de feo de las orillas. Pero compré unas cositas, vean por ejemplo este. Que es pues de unas zanahorias chiquitas. Lo voy a poner aquí. Ahí. Bueno, voy a quitar creo que esa cosa también. También compré un cuadrito. Pero este no sé si ponerlo mejor en el baño. Vean, porque siento como que se va a caer si lo pongo aquí, no sé. Vean, entonces creo como que mejor lo voy a poner este en el baño. Hubiera estado padre unas flores aquí, pero pues no compré. Y esto sí es para el baño. Entonces esto va para el baño. Vean, lo que gané fue este. Que es un tapetito. Para ponerlo pues aquí en el piso del baño. Siempre tengo, cuando fue Navidad, tenía el de Navidad. Y así, entonces ahorita voy a poner este de aquí. Que se vean, pues los colores muy Easter. Aunque la neta está resbaloso. A ver si no se caen, pero... Pero bueno, se agarran recién. Y una toallita amarilla para poner en vez de esta. Aunque esa está más suave, pero... O voy a poner las dos. Y hay que se sequen en la que quieran. Así tipo... Tipo una arriba de otra. Listo. Esta es mi decoración. Esta la voy a guardar para la vacuna. Yo todas estas bolsas, oigan, las guardo para después ponerlas tipo así en el bote de basura. Vean, así queda el tapetito. Está bonito. Y pues bueno, la toallita amarilla. Este, yo creo que lo voy a poner como a trasito de este. O no sé si mejor poner las zanahorias aquí. O aquí no pongo nada. Sí, yo creo que aquí va este. Tengo para mis visitas incaíbles, ilguitas. Tengo también aquí, por si les huele la boquilla y comieron y quieren usar el enjuague bocal que tengo. Con vasitos. Y ahorita voy a prender la velita y pues el jabón que me gusta. Que es el Champagne Toast. Este les digo que lo voy a poner en la sala. Este costó 3 dólares. Se me hizo buen precio. Ya me cambié otra vez. Tercer cambio del día, pero pues para andar a gusto. Mejor de este lado. Así. Ojalá y no lo tienen a mí. Este lo voy a guardar. Está bien bonito el día hoy. Ya acomoda Adán ahora sí la sala. Una allá y otra acá. Y pues el carbón todavía no lo ponen. ¿Todavía no lo pones, verdad? No. Papá va a esconder los huevitos, ¿ok? Ustedes no vean. Ustedes no vean dónde los va a esconder, papá. Vueltense, cierren los ojitos. Voltense. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve. Una, dos, recogen huevitos. No, gorda, recógelos primero. No los apachurres. No los apachurres. Primero recógelos. No los apachurres. Sí, sí. Titor no se salvó Pero no abras la boca, mi amor Ah, Mateo también, ay, qué hermosos Esa gorda La cabeza, si no va La cabeza Pero tú dale a Mateo Y un greso Aquí andan mis pollitos Mateo allá con el celular de su abuela Aquí me hice un taquito Y aquí Damián se está cocinando Te ves lleno de amor Cuando seas millonario Damián Acuérdate que eres el encargado de hacer la carne en esta casa Ah, y cuando seas millonario te vas a ver Flaquísimo Flaquísimo Y las perras Y si no bailamos como perro Y si no bailamos como perro Cha, cha, cha Aquí ando haciéndose las costillitas de puerco No nos las sabíamos esas Pero venían en el paquete No, pues como no les presto yo esas cosas Ahí andan volados La abuela chiflando Les prestó el teléfono Andan volados los dos ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? ¿Estás bailando? Ay, gorda Y pues ya, ya ahorita nada más están Los amigos de Adán afuera Alecita como no tomó siesta Ya se quedó dormida Y sí, cambio número no sé cuál de ropa Porque ya me cambié casi todo el día Pero ya comimos Ya se fue mi suegra Mi mamá Este Y pues Monce también Monce vino pero ya no se las grabé Pero bueno Ya hasta aquí voy a estar dejando el video Yo creo que ya fue suficiente Todo el día Casi, casi Son las once y media Y ahorita ya Yo creo que a las doce me meto Porque pues Alecita ya está dormida Y luego mañana vamos al gimnasio Entonces mañana De nuevo voy al gimnasio Pero yo creo que eso no se los grabo Porque pues ya se los grabé una vez Entonces Nos vemos el día de mañana con otro video Chau